La defraudación tributaria. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Zarcos. En esta ocasión abordaremos los principales aspectos de la defraudación tributaria asociada principalmente con delito de pena privativa de libertad. Debemos recordar que la infracción tributaria es la acción u omisión que importe la violación de normas tributarias. Se determina en forma objetiva y se presume veracidad de lo comprobado por los agentes fiscalizadores. La sanción tributaria es una pena administrativa que se impone al responsable de la comisión de una infracción administrativa. La defraudación tributaria es la acción y o efecto de defraudar, lo cual significa eludir o burlar el pago de los tributos y demás contribuciones al Estado. La defraudación tributaria implica ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Es considerado defraudación tributaria no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren efectuado dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamento pertinentes. La defraudación tributaria tipo agravado se relaciona con aquellos que obtienen exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. La defraudación tributaria también se vincula con el acto de simular o provocar estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de los tributos. La defraudación tributaria relacionada con el llamado delito contable está asociado con el acto de no haber anotado operaciones en los libros y registros de contabilidad, realizar anotaciones de datos falsos en los libros contables, así como destruir u ocultar libros o documentos relacionados con la tributación. Finalmente, la defraudación tributaria abarca tanto el plano administrativo como el ámbito penal, al evidenciar como perjudicado al Estado en una menor recaudación tributaria. Te invito a participar en nuestras próximas sesiones.